Cádiz Girona, Liga Santander, jornada 21, podemos ver como aquí Fali forcejea con Tati cuando el balón no está cerca de ellos, llegando a impactar con el codo Fali en la cara de Tati, por lo tanto tendría que haber sido expulsado por conducta violenta. Es muy complicado de verlo en el campo de fútbol, ya que el foco de atención no es este cuando el balón está siendo jugado en otra zona, pero insisto, la tarjeta roja es tarjeta roja, conducta violenta y listo. Después tenemos este otro lance del encuentro, que es un balón que está en el área, Guardiola lo toca con la cabeza rozándolo e impacta en la mano. De acuerdo, está ocupando un espacio que no le pertenece y para mí tendría que haber sido penalti totalmente, sin lugar a duda. Os enseño una foto comparándolo con el penalti que ha sido señalado en el Betis Celta. Como podemos ver, es el mismo tipo de penalti. Es así. Por lo tanto, sanción los dos penaltis y listo. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Hubierais sancionado la acción de Fali y hubierais dado este último como penalti? ¿Lo hubierais señalado? Os leo en los comentarios. Sígueme para más arbitraje, comparte, like y todo eso. Un saludo.